hola qué tal chicos y chicas de youtube en este vídeo les voy a explicar cómo monetizar facebook bueno ya salió una nueva manera de monetizar lo es ya no es acá ya no sólo activando tu perfil profesional ahora te toca ir acá miren aquí en las tres rayitas luego vamos a configuración del perfil y luego vamos más hasta abajo donde dice recomendación del perfil aquí lo que hacemos es darle en monetización ven acá dice monetización monetización y le damos clic ahí en monetización y aquí les va a salir que ustedes pueden enviar su revisión ellos responden en tres días hábiles creo que dice ahí y ya gente eso es todo solo le dan a mandar no sé mandar revisión algo así y pues si tú cumples con las te monetizan los reels y pues pueden puedes ganar dinero solo con los reels eso es todo gente espero les haya gustado este vídeo y lo compartan con sus amigos para que monetizan en su vídeo le den like y lo compartan